Hola, yo pido que me pases el control remoto, por favor. ¿Por qué? Yo estoy mirando mi telenovela. ¿Quieres cambiar de canal? Sí, hay una película nueva que quiero ver esta noche. Yo la veo a menos que sea un documental. Es seguro que no es otro documental. Bueno, apaga la luz. Sí. Hola, me llamo Margarita. Tengo 17 años y no hay duda que me encanta cocinar. Para un superhéroe en la cocina, yo creo que es lógico que yo, Margarita, la cocinera increíble, tenga una debilidad. Como cocinera, yo recomiendo que la gente trate recetas nuevas para que ellos puedan ganar más experiencia con sus ingredientes. Un ejemplo. Es muy rico. Además de preparar churros con chocolate para el desayuno, yo preparo el salmón de agua dulce encima del fuego para la cena. O cocino unos pasteles grandes para el postre. Lo importante es que a la gente le encanta la calidad de mi comida. Yo deseo que hagas estas galletas otra vez. En cuanto yo termine este churro, yo voy a darte un abrazo. Eximos que nos des más comida. Bien. 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 Y me alegro que ellos me feliciten. Pero en todas mis recetas, un ingrediente siempre está excluido. La cebolla. Cuando yo la corto, mis ojos lloran. Y cuando mis ojos empiezan a llorar, yo lloro y lloro y lloro. Me molesta que mis amigos no pidan las cebollas. Porque sin las cebollas, mucha gente no se alegra. Es una lástima que yo sepa tener este problema. No hay nadie que me ayude. Ahora, ¿a quién escucho? La cebolla. Sí. Esto es yo en contra de las cebollas en vivo y directo. Es un episodio de la vida de Margarita que tienes que mirar. No me importa el precio de la solución con tal de que tenga la victoria. No hay nada aquí que pueda ser la solución. Yo voy mucho hasta que estas cebollas desaparezcan. ¿Hay algo que pueda ayudarme en este gabinete? Nunca. Niis, quizás. Así. No hay nada aquí querarse. Niis, quizás. 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 Le encantará el sabor. Pero, ¿de dónde viene el polvo? Espero que os vosotros guste mi receta nueva. Enchiladas con pimientas rojas, pimientas verdes, queso y cebollas. ¿Cebollas? ¿Cómo? Mis amigos, tengo miedo de que esta sea un secreto. Nunca les diré. ¿Qué has me? La película es para entretenida. ¿Qué?